Ahora si nosotros actualizamos y revisamos los cambios aquí ya tenemos por ejemplo en este caso lo que hemos realizado y bueno aquí podemos ver que aquí tenemos como una especie de un corte bueno esto tiene que ver con la parte de la división que podríamos ajustarlo rápidamente yéndonos aquí a la parte del alto a lo mejor claro aquí está el corte este de aquí este corte me parece que se refiere a la parte de la de la sección del ancho de aquí así que yo podría disminuir en este caso la parte del alto ah ya en este caso tiene que ver con la parte de la división si ahora yo le amplio así ya puedo ver que no existe ningún tipo de corte y le actualizo y ahí ya podemos ver que ya no hay ese corte horizontal que estaba ahora otra opción que nosotros podemos modificar dentro de una sección tiene que ver esta parte donde dice avanzado en esta parte tiene que ver por ejemplo con los márgenes que nosotros le podemos dar a nuestras secciones por ejemplo aquí aquí en la parte superior podemos ver que el margen o más bien dicho está a tope en la parte superior pero si es que no quisiéramos que estuviese así o quisiéramos crear algún tipo de margen podemos colocar por decir unos 50 píxeles al colocarlo aquí puedes ver que afecta tanto a la parte de abajo si es que yo no quisiera que le afectara también abajo simplemente desactivo esta cadena que está aquí como enlazada y de ahí si yo puedo colocar acá por decir unos 30 y ahí si en este caso se cambiaría de forma individual en este caso la parte derecha e izquierda están en automático y de ahí yo le pongo por ejemplo actualizar y si me regreso acá aquí ya podemos ver que ya se ha creado en este caso el margen que le hemos añadido recordar que las medidas que le coloquemos aquí siempre están basadas en píxeles ahora también tenemos una opción que dice el relieno el relieno en cambio se conoce como el padding o es un margen interno es decir de aquí o sea todo lo que contiene dentro del contenedor es un espaciado que nosotros podemos crear en cambio este otro tipo de margen es un margen externo que le hacemos alrededor de la caja eso hay que tomar en cuenta y de igual manera podríamos jugar también con los valores de relieno que eso aplica al margen interno digamos que quisiera crear un margen de unos 30 y puedes ver en este caso como le afecta solamente a la parte de arriba pero si yo quisiera colocar ese mismo valor para todos entonces yo le activaría la cadena ya puedes ver por ejemplo ya como se aplica el margen interno en este caso para arriba para abajo en derecha e izquierda también puedes manejar en esta parte tanto del margen como del relieno también negativo ya por ejemplo a qué se refiere la parte negativa digamos que quisieras subirle más a un elemento solamente añadirías por ejemplo menos 30 y eso crea un efecto en el caso que por ejemplo necesitemos para algún caso en el que veamos que un elemento está muy abajo o queremos subirlo o queremos bajarle podemos crear también márgenes negativos para crear el efecto contrario por ejemplo si aquí estamos creando un margen de 50 pixeles arriba yo podría crear por ejemplo al revés colocar antes del número poner menos y puedes ver cómo se sube el elemento incluso se puede subir mucho más de lo que estaba digamos al comienzo luego también tenemos otra opción interesante dentro del elemento esta opción de z-index que sirve más o menos para elegir por ejemplo qué elementos queremos que se muestre uno delante del otro porque podemos elegir que un elemento se muestre detrás o que otro elemento digamos otra opción interesante que también tenemos dentro del elemento es esta opción de z-index que se refiere para elegir qué elementos queremos que se muestren uno por ejemplo superpuesto antes que otro como una especie de capas en el caso de que tuviéramos varios elementos digamos que esta fuera aquí una columna o digamos yo pudiera aquí en este caso duplicar la columna aquí tenemos por ejemplo estas dos columnas y yo por ejemplo podría elegir si es que esta columna quisiera que estuviese superpuesta encima de la otra o sea yo puedo elegir qué elemento puedo colocarlo hacia adelante hacia atrás y para esa opción yo podría indicarle por ejemplo suponiendo que esta capa que la tengo aquí bueno aquí ya me fui a la parte de la cabecera me voy a regresar voy a poner control z dentro de Elementor nosotros también podemos utilizar el comando control z por ejemplo ahí estoy y voy a regresar un poco más bueno aquí estaba bueno este era en el caso de que yo antes le había añadido el margen pero bueno como te estaba explicando yo aquí estoy en el editor de toda esta sección antes cuando le di clic en el título ahí en cambio decía esa ya viene a ser otra sección que aplica a esa esa parte en eso hay que tener cuidado y vaya a ser que te confundas ahora lo que te decía es que por ejemplo yo aquí en la parte de las columnas de esta forma yo puedo añadir por ejemplo otra y esta opción de z index lo que permitía en el caso de que quisieras para algún tipo de caso es que asignándole por ejemplo digamos que esta yo quiero que sea la 1 y esta que sea la 2 entonces esta va a estar interpuesta encima de la otra para eso sirve esa opción de z index para colocar elementos que quiero que estén como una especie de capas como que si fuera un photoshop algo así parecido que elemento quiero que esté que se vea encima de otro para eso sirve esa opción también tenemos la opción de animación de entrada en el caso de que cuando bueno aquí tenemos un video pero si fuera por ejemplo algún texto fuera alguna imagen nosotros podemos crear algún tipo de animación cualquiera de estas que tenemos de aquí digamos que yo quisiera el zoom y ahí es como se me carga el elemento total ¿no? recuerda que el video nada tiene que ver con eso en cambio esta es la animación de lo que carga el elemento como tal así que aquí también tenemos las distintas animaciones que podemos elegir aquí dependiendo para lo que nosotros queramos tratar de elegir efectos no tan bruscos en este caso sería de elegir más bien elegir algún tipo de efecto digamos algo ligero o si no no podrías elegir ninguno no te compliques mucho en eso como ves hay muchos efectos en este caso vienen a ser como animaciones que nosotros podemos elegir normalmente a veces el fade es uno de los más usados pero eso ya dependerá del gusto que que quieras añadir o del gusto que se requiera para el proyecto también y también es feliz luego también tenemos la opción de animación de entrada es decir nosotros podemos crearle una animación al momento de que cargue ese elemento por ejemplo digamos que yo quiero la opción de sliding down y puedes ver como el elemento es como que estuviese cargando o cayendo desde arriba y así puedes elegir cada uno de este tipo de animaciones en el caso de que necesitaras crear alguna de ellas y así puedes jugar un poco con todas estas opciones que te brinda el elemento si es que no quisieras ninguna simplemente das clic donde está esta X y con eso quitas la animación luego también podemos añadir algún tipo de id para este elemento esto normalmente sirve para crear por ejemplo secciones tipo ancla que ya lo veremos a su debido momento pero es para crear como un identificativo a esta sección aquí también podemos añadir clases CSS o sea aparte de las que nosotros hemos añadido en el caso de que conozcas un poco de programación puedes aquí añadir algún tipo de clase CSS extra ahora también dentro de la opción avanzada que estamos tenemos esta opción de responsive y aquí algo interesante de Elementor es que por ejemplo yo podría ocultar que elementos quisieran que aparezcan en móvil o que elementos quisiera que se ocultaran y es así que aquí me permite Elementor por ejemplo elegir si quiero ocultar en tableta en escritorio o ocultar en móvil y aquí también por último tenemos la opción de CSS personalizado donde también podría añadir en este caso otros estilos visuales pero eso ya requiere la versión pro y así es como hemos visto todo lo que se refiere a la parte de la sección avanzada y normalmente siempre cuando añadas cualquier sección o alguna nueva dentro de tu sitio te vas a topar con estos tres factores de configuración como es la disposición en este caso sería el estilo y también la parte de avanzada y así puedes ir jugando probando viendo cuál queda mejor y eso aplicaría para todos los elementos que añadas en tu sitio y que añadas a la parte de la la parte de la la parte Gracias.